Señoras, señores, está el Negro Rada en Pasaron Cosas, viejo. Con este aplauso lo recibimos, así nomás. ¿Qué me voy a andar con rodeo si está el Negro Rada acá? Está en la casa, está en los estudios de Radio con Voz y vino especialmente a nuestro programa, viejo. Totalmente, pero no escucho lo que hablo. Ahí está. Me falta un retorno. Ahí te voy a subir, a ver, espera. Sí, como Luis Miguel, subíme la voz. A ver, ahí, ahí. No sé, pero tú, me sale mal. Me tengo que... Por favor, los monitores. ¿Será él, Negro? ¿Vos lo conocés? Entrégate, que aún no te siento. Ahí te escuchás. Ahora me escucho bien. Bienvenido, bienvenido, querido. Para mí es una alegría estar con ustedes, realmente. Te veo en televisión, trabajando, y me encanta lo que haces, cómo decirte lo y no emocionarme. Me gusta que estén ahí, este... ¿Cómo te puedo decir? A ver. Diciendo lo que hay que decir con mucha calidad, con mucha buena idea, con buen léxico, y solamente me confundo con las rayitas. Voy a hacer las rayitas para acá, para abajo, así. Ah, en la tele, decís, cuando muestro gráficos. Bueno. Ahí yo desaparezco un rato porque no entiendo nada. Porque es fiesta tras cuartos de escuela, nada más. No, encima hasta a las once y media de la noche, ¿viste? Un atrevido. No, pero a mí me encanta eso. Lo que pasa es que espero cuando hablas, cuando te manifestás, me parece excelso. El emocionado soy yo, negro. No sabés hasta qué punto, hasta qué lugar. Está el negro Rada acá, porque está presentando un show. Un show que recorre, además, toda su carrera. Una carrera alucinante para todos los que amamos la música latinoamericana. Además, una carrera de laburantes, ¿no? Totalmente. Mucho de hotel, de situación de café concert y de parar la olla. Estaciones de servicio, la milanesa es la que tiene como 10 días, y bajamos a comprar eso. Vengo de andar con las congas por Buenos Aires, tenía tres congas, y cuando tenía que ir a tocar, no existía, no tenía plomo, nada. Me contrataban con los Oranitos Verdes, por grabar, por ejemplo. Entonces, paraba, sin mentirte, cinco, seis, siete, ocho taches ni pelota. Hasta que vi uno que me conocía, no, vamos arriba, y me subí mal. Tenía que subir las tres congas y yo iba adelante. Claro. Y difícil. ¿Y no te las querían subir? No, no querían subir. Y una bolsa de percusión que llevaba atrás. Y es un montón. Era, era, era difícil. ¿Y con qué artista fueron los primeros que conectaste acá en Buenos Aires? Primero de todo, cuando vine acá, yo vine con los Shakers. Claro. Año 1962, 63, y este, y ahí estuve con Giacomo Monti, que tienen tus ojos, que ganó un premio, que le hizo una canción a la madre, y este, y después conecté con, con los que estaban acá también, estaban los, los Búhos, los Vic, Sandro y los de Fuegos. Yo iba mucho a la Cueva de Porredón. En la calle, este, ¿cuál es este? Las Heras y Porredón. Las Heras y Porredón. Sí. Iba mucho a la Cueva de Porredón. Estaban todos los Mocker, los Búhos, los Vip, Tanguito, toda la barra. Y yo me llamaba Aros Rada, porque yo vine con los Shakers, que imitaban a los Beatles, los Shakers eran Beatles latinos. Y cuando me vio el productor, Rota, se llamaba Rota, dijo el negrito, no va, dijo. Pero no, ¿por qué? Mirá que canta con la puta madre, sí, pero los Beatles no están, ni Paul ni John, no da nada, este no me da ringo, no me da nada. Y quedé afuera, entonces me quedé, me puse Aros Rada para laburar. Entonces yo cantaba en español con la orquesta de Maldichina a veces, cantaba, ¿no? Amigo, sí, me dieron aquí en gol. Amigo mío, oh, oh, yeah. La onda aquella de Vite de... Cantaba todo así. Y una piba me dijo, me encanta cómo cantar Aros. Andé a cum, aquí en el bombe de Teca. Pero, y vos no hablás español. Andé a cum. A campeón, me voy a marquero. De curva. Me hacía el africano, este. Claro. Cualquier disparate. Ah, no era su ajili. Y así estuve tres meses haciéndome el africano, con unos aros que me ponía grandote, robando, hasta que pasó una barra uruguaya. Y me dijo, ¿cuándo vas, negro? ¿Tu cosa bien? ¿Qué contás? ¿Bien? ¿Y la tuya? Se acabó de seguir a Rota. Se acabó la ventura. Terminó ese día. Espectacular. Y con Ritchie fue igual. En Ritchie estábamos haciendo un show con Ritchie Silver. Sí. Con el Hoplau, una banda de Dixieland. Y también una piña, me encanta, Ritchie, como cantás más a un autógrafo. Yo no sabía cómo se escribía Ritchie Silver. Le puse cualquier cosa en el papel y hablé con Cacho de la Cruz, que estaba conmigo, el actor cómico. Tocaba el trombón, le digo, Cacho, no vas más, Ritchie Silver. Abandonamos. Y me cambié. Después le homenajeé porque fue el primero que subió a un escenario profesional. Ritchie. Espectacular. Antes que Rada. Extraordinario. Es el negro Rada, el que está aquí en Buenos Aires, de visita, el que está visitándonos aquí, en Radio con Voz, y que además de anécdotas, nos va a regalar seguramente algo de su música, porque, no saben lo que hice, traje mis congas. Dije, ¿saben qué? Si viene el negro Rada acá, si viene a nuestra casa, le vamos a pedir que toque. Que me toque las congas. Bueno, y más si tengo que, el problema mío es que tengo que tocar frente a un percusionista. Bueno, quiero que la gente sepa que nunca va a pasar hambre este muchacho, porque cuando él algún día decide dejar la radio o la televisión, va a agarrar las congas, tiene un maestro maravilloso, que es Carlitos. Carlitos Sala, estuvo acá de visita. Espero que nos juntemos un día a tocar. ¿Con Carlitos? ¿Vos y él? Tú y yo, Alberto. No, 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 yo... Tú y yo, Alberto. Hacete cargo, Berco, ahora. No, no, la verdad, ya con que toques mis congas negros, ya para mí es un montonazo. A ver, como era este... Tengo un candombe para... Lindo sombrero tenía Gardel. Lindo sombrero yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris con la pobreza cerca de mí. Solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel ¡Opa! Blanca sonrisa como un calaver Cuántos candombes yo quise oír Interpretados por Don Gardel Pero la cosa no pudo ser Y ahora el coro, vamos Los muchachos de la barra callejera ¡Ahí va! Que sentimos el candombes bien de bien Nos sentamos a cantar en la vereda Con tambores, algún tango de Gardel Y una muchacha que pasaba Relojeando el tamboril Suavemente me decía ¡Qué calor hace en abril! ¡Toma! ¡Ah! Candombes para Gardel, el negro herrada Me vuelvo loco, boludo ¿Qué está pasando acá esto? ¿Cómo no? ¿Estás pasando acá? Claro, sí Yo metí la clave con el cubierto de plástico Acá con el... No, pero metiste bien a la madera Sí, claro Acá está la madera Está la conocés, ¿no? Claro A ver Verco, señores Espectacular Negrito, contanos ¿Cómo viene tu agenda de shows? ¿Y qué es lo que venís a mostrar acá? A 80 años Una agenda de shows nunca tuve en mi vida Digamos, ok, se entregan Voy a Panamá, Panamá Bueno, voy a hacer un concierto En el 10 de mayo En el Unapar Festejando mis 80 años Y como se me ocurrió en el día Como la de los chalchaleros Viste, como despidiendo Como 5 años Buen truco Voy a usar los 80 Hasta que los gaste Porque además eso me da la posibilidad De invitar gente En cada lado que vaya, por ejemplo Claro Si fuera afuera Me encantaría invitar a A Peteco Carvajal A cantar conmigo A cualquiera, viste De esa onda, ¿no? Abel Pinto Viste Luciano Pereira ¿Y tú en sorpresa? ¿O ya tenés previsto quién va a estar? ¿Quién va a ir al concierto? No He hablado con algunas personas Que me dicen Que, bueno, todos trabajan Peteco y los músicos Nos conocemos Porque nos vemos en televisión O vemos un video Sí Pero siempre estamos trabajando Y no podemos ver al otro Pero no sabemos Quiénes nos quieren Y quiénes no Y tengo muchos amigos acá Bien ¿Hay algo que te falta hacer Con esto que decís Bueno, quiero tocar con Peteco Y eso Pero más allá de con quién tocas ¿Hay algo de la música Que vos haces Y de todo este recorrido De lo que contabas Cuando llegaste acá Que decís Me falta Quiero hacer esto todavía Está difícil Porque he hecho de todo Pero una de las cosas Que me gustaría Sería Armar una Big Band Por ejemplo ¿No? Sí Bien de bronce Sí, una cosa de ¿Cómo se llama Te ronaba, por ejemplo? Pasaron cosas Pasaron cosas Pasaron cosas terribles Y buenas Y buenas también Te lo dice el negro Rada Que siempre quiere cantar Con Berco y yo Por el parque ¿Qué dirán? Una Big Band Así con Sí, pare Trombones Esperate Tuba Sí Tres trombones Cuatro trompetas Cinco saxos Este Larinete Toda una banda gigante Porque todos los arreos Que hago yo Viste Paran 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 Te Do 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 Paran Este Suena un disparate Yo hice un concierto En el Sodre Con la Filarmónica Allá en Montevideo Mirá Una banda gigante Era tremendo ¿Esa es la formación Que más disfrutaste? No Fue con lo que más me asusté Porque ahí Bueno Hay que afinar como loco No puedo hacer las diabluras Que hago Cuando estoy Solo con la banda Claro Porque clavan las notas Los chelos Los violines Y Si le enras Le enras Arruinas todo Un amigo me dijo Uno a orquesta Suena como el peor Como el peor de la orquesta Claro Tienes razón Hay un tipo que toca mal Arruina todo lo demás ¿Y vos cómo formás ahora? ¿Cómo es tu orquesta estable? Tengo Teclado Bajo Guitarra Batería Tres tambores Y dos coros a veces Cuando está Lucila y Julieta Mirá Vientos no Vientos no tengo O sea por eso Cuando toco con Confidence Tengo un grupo que se llama Confidence Ojalá que lo puedas encontrar En Youtube O donde sea Que Ahí Grabe un disco con instrumentos de viento Mirá Esto es un Jazz latino Digamos Claro El afán que tenemos nosotros Que quiere ser americano ¿Viste? No Es que Es por ahí Y tocar esa música Sí, claro Vos cuando Cuando tocabas En hoteles Hacías música romántica Pero romántica Grossa Eso 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 Es espectacular Claro Y fue a cantar Only you can do back a cry Tú sabes, cantaba así, es tremendo ¿Sabes qué? Ahora hicieron una versión Hace un par de años, unos pibes que vinieron acá A tocarlo otra vez, Gauchito Club Que metieron un loop De Only you Divino, divina canción Y le metieron una cumbia arriba Hermosa Sobre la Divina, flor de canción Los Gauchito Club se llama Se vuelven locos y saben que te los mencioné Son mendocinos Un amor, un amor total Y me pregunto eso Que ahora, viste que Todo el tiempo tocan entre sí los músicos más jóvenes Hacen featuring Hacen músicas en colaboración ¿Te han pedido? ¿Te han dado ganas? ¿Tenés alguno en mente? Patricia, por favor Acércame Lee tú mismo ¿Qué dice ahí? Uy, mirá, trajo un LP El negro errada Un disco Candombe Con la ayudita de mis amigos Le afané el título de los Beatles Claro Escuchen que amigos Pablo Milanés Fito Páez Sebastián Teicera Adriana La Gata Varela Madrina de Pasaron Cosas Fernando Cabrera José Luis Perales Julia Cenco Armando Manzanero Giorginio Gularte Y Coti Sí, pedazo de amigos Tenés Negro Impresionante Yo lo que hice fue con ese disco Te canto las canciones Por ejemplo ¿Y quién es él? ¿En qué rincón se enamoró de ti? Toda César De Pablo Canto ¿Cómo es el canto de Pablo, Patricia? ¿Me acuerdas? Tiene una apuntadora acá Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan más mi soledad La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta más se acerca A lo que yo simplemente soñé Hermoso 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 Es en el local En un lugar se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clave en la mano Vamos arriba Él se acercó, le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corriente A ver ese coro Miren todos Ellos solo Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron En el centro Y en el baño de un bar Te vieron todo con un beso El negro errada en vivo Pasaron cosas Señoras y señores Negro Todo lo mejor 10 de mayo Luna Park Un lugar donde ya has tocado Pero donde te vas a reencontrar con tu público Sí, pero Luna Park Nunca toqué Siempre toqué Atrás de una nuca Siempre he invitado a alguien Sí, he invitado a alguien Efectivamente Conozco las nucas De montones de gente De Diego Torres Peina bien Alejandro Lerner He estado atrás de Mercedes Sosa también Huelen bien Sí, todo Unas pintas bárbaras Qué grande De La Negra Sosa Contame algo antes de irte La Negra Sosa Cuando grabamos el disco ese de Cantora Sí, qué hermoso Este divino disco Yo entré al estudio Estaba en Young Estaba Creo que estaba Fito Estaba Charlie No sé quién Espineta Ahí con Espineta Y entraron, sí Y le hacían así De reverencia a la Negra Le decían Diosa Divina Y yo antes le decía Negra ¿Cómo te gustan los negros vos? ¿Te gustan los negritos? Estoy cerrado Ay, qué atrevido No te gustan los negritos Yo le sacaba de ese lugar ¿Viste? De deidad Claro A mí me decía Una mina Un swing era divina La Negra Divina Sí, ¿no? Pues Bueno, que era una luz Rapidísima Claro, claro Es que los otros ya llegaron A la Mercedes Sosa Claro, la grandiosa Ecuménica Pero ellas Se han tomado aviones En cada aeropuerto Corriendo En Uruguay fue a tocar El Palacio Peñarol Y le avisaron Que iba a ir en Cana Y ahí la sacaron volando En el aeropuerto Carrasco Y se fue Después del show Una a la que le decían Zurda, ¿no? Los milicos Era brava En Uruguay Las cosas también fue Pasó por sus épocas Difíciles ¿Qué te pasa Cuando ves que Que le dicen Zurdo a alguien De vuelta? Me causa gracia Es una antigüedad Que usa la gente Es un latiguillo, ¿no? Cuando vos no estás De acuerdo con algo Sos zurdo Sos izquierda Sos comunista Parece que eso La gente todavía Solo fuma Y bueno Pero todos Tenemos algo Izquierdo En la vida Con nuestros hijos Con la familia Con el trabajo Con los amigos Todos estamos En desacuerdo Con una cosa En los cuadros De fútbol ¿Entendés? Pero la política Es difícil Y aparte Hoy en día Donde Todos pasaron Por todos lados Esto que estoy hablando Yo porque veo en televisión ¿No? Todos pasaron Por todos lados Y no sabes Quién está De qué lado ¿Entendés? Entonces por eso Cuando hablé Con mi familia Venía a un programa Y me decía ¿Cómo es el programa? A ver Le digo No hablas de política Me dijeron Realmente No estoy Estoy diciendo Mi vista Desde Uruguay Y de América Latina En general ¿No? Yo soy socialista Lo grito Siempre lo he dicho Y bueno Pero nunca molesté A nadie Nunca le Nunca hice ningún lío Voy, voto Tranquilito Pierdo Me quedo callado Claro A veces canta Alguna canción ¿No? Como ¿Quién va a cantar? Cuando se pierda Toda la poesía Cuando la gente Solo sobreviva Cuando el cansancio Mate la alegría Seremos una máquina Seremos una máquina De trabajar Si globalizan Nuestro pensamiento Solo habrá un libro Con el mismo cuento Sin esa magia De la fantasía La música del mundo No tendrá lugar Pregunto yo ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar La melodía del amor? Si cada pueblo Tiene un presidente Que por lo menos Rime con la gente Cuando el reparto Sea más coherente Tendremos un planeta Con identidad Cuando el amor Sea lo más urgente No tendrá caso La de Radio Oriente Cuando el racismo No tenga pariente Me sentiré orgulloso De la humanidad ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar La melodía del amor? Y la cosa es ¿Quién va a cantar ahora? ¿Viste que terminaste Hablando de política? Gracias negro por venir El negro errada En Pasaron Cosas Señoras, señores No sirve ni para abono Buscanos en Spotify Y reviví los mejores contenidos Del programa Pasaron Cosas Podcast